Llegó el momento de presentarles a ustedes un segmento que les va a solucionar un problema que a todas nos aconteció durante la pandemia y es que señores subimos una o dos libritas de más, vamos a decir una o dos porque yo sé que fueron como quince, así que veamos ese segmento para las soluciones de esconder esas libritas en Ranking Moda. Hola soy Adalberto Crespo y esto es Ranking Moda, no es un secreto que esta cuarentena nos dejó a todos con par de libritas de más, hoy te presentaremos esas cinco piezas que indiscutiblemente no pueden faltar en tu closet y que además serán luces más flacas, acompáñame. Cinco, un cinturón. Si tu silueta de una forma u otra se ha visto distorsionada con esos chichitos que lamentablemente no te favorecen, un cinturón sin estampado es tu solución. Cuatro, un bolso. Será tu aliado perfecto para también disimular los chichitos y si no está estructurado y no tiene estampado, opta por él. Tres, los zapatos en puntas. Esto no te van a funcionar. Definitivamente con la opción de este tipo de zapato tus piernas se van a ver más largas y por ende te vas a ver más delgada. Utilízala. Dos, una herramienta que a la hora de vestir tampoco puede faltar es Estralash, mejor conocido como collar. Esto causará un efecto visual como si fuera corte B y te va a disimular esas libritas que no queremos y están de más. Y uno y no menos importante, el afamado y codiciado vestido negro. Indiscutiblemente siempre será tu mejor aliado, aparte que lo podrás utilizar para cualquier tipo de ocasión. Es hora de que botes ese vestido blanco que te aumenta muchísimo y te quedes con el vestido negro. Recuerda que tu seguridad es lo más importante a la hora de vestir. Esto fue el Ranking Moda. Sigue disfrutando de Red Activos. ¡Suscríbete al canal!